Mi nombre es Ivia Cardoso y soy una abogada con voluntarios de servicio legal. Nuestro proyecto de microempresas ofrece servicios legales gratuitos a pequeños empresarios en la ciudad de Nueva York. Ayudamos con asuntos como la redacción de contratos, la formación de entidades legales, acuerdos de empleados y asuntos de arrendamiento comercial, incluyendo revisando contratos de arrendamiento para ayudarle a entender sus derechos y opciones como inquilino comercial. Si usted es dueño de una empresa pequeña que no es franquicia y su ingreso califique, puede ser elegible para nuestros servicios. Puede ponerse en contacto con nuestra línea directa al 347-521-5729 o por correo electrónico al microenterprise.volsprobono.org. La intención de este video es para abordar las preguntas más frecuentes que las empresas pequeñas pueden tener relacionadas a sus arrendamientos comerciales durante este estado de emergencia. En general, su relación legal con su arrendador se rige por los términos de su contrato de arrendamiento. Por eso, recomiendo consultar con un abogado cuando sea posible. Lo más probable es que todavía tenga que pagar su renta y cumplir con otras obligaciones bajo su contrato de arrendamiento comercial porque no hay política en el momento en ningún nivel del gobierno para la suspensión de renta. Hasta que cambie la ley o si su contrato de arrendamiento indique lo contrario, usted tendrá que negociar un acuerdo con su arrendador con respeto a sus opciones por no pagar la renta o pagar menos renta. Sus opciones como inquilino comercial dependen en las condiciones de su contrato de arrendamiento. Por eso, debe consultar con un abogado si quiere entender si su contrato contiene lenguaje que le puede proteger en una crisis como esta. Hasta que acuerde lo contrario con su arrendador, es probable que tenga que seguir pagando renta adicional como impuestos sobre la propiedad y servicios públicos según lo que requiera el contrato de arrendamiento. Si paga servicios públicos directamente a proveedores como Con Edison y National Grid, es posible que pueda negociar un plan de pago poniéndose en contacto con ellos. Hay una moratoria de 90 días sobre los desalojos en Nueva York hasta al menos el 20 de junio. Esto quiere decir que todos los casos de desalojo que comenzaron antes del 20 de marzo y órdenes de desalojo están suspendidos, incluidos los desalojos comerciales. Si usted está sujeto a un acuerdo oral o nunca firmó una renovación cuando su contrato de arrendamiento anterior expiró, en general se le considera un inquilino mensual. Como inquilino mensual, usted y su arrendador tienen el derecho de terminar su contrato de arrendamiento en cualquier momento por medio de un aviso de 30 días, a la otra parte. Y lo más probable es que aún tenga que pagar la renta a menos que llegue a un acuerdo de otro modo con su arrendador. Les recomendamos que inicie conversaciones con su arrendador y explique las dificultades que su negocio está sufriendo debido al coronavirus. Es importante alinear sus intereses durante este tiempo para que ambas partes puedan salir de esta crisis juntas. Si usted pueda llegar a un acuerdo con su arrendador, es ideal que lo ponga por escrito y tenerlo firmado por ambas partes. Si el propietario no quiere firmar el acuerdo, por lo menos conmemore el acuerdo en un correo electrónico. Si necesita ayuda para llegar a un acuerdo con su arrendador, puede consultar con un abogado o ponerse en contacto con nuestro proyecto. Hasta que se llegue a un acuerdo con su arrendador, lo más probable es que todavía tendrá que pagar su renta y cumplir de otra manera con las obligaciones bajo su contrato. Si ha intentado diferentes formas de comunicación y todavía no le han contestado, debe consultar para un abogado para entender mejor sus opciones. Si desea cancelar su contrato de arrendamiento antes que se vence naturalmente, dependiendo en las condiciones en su contrato, tendrá que negociar un acuerdo de determinación con su arrendador. Si usted no llega a un acuerdo de determinación, puede estar sujeto a sanciones o deudas personales bajo el contrato por no seguir adelante con el resto del arrendamiento. Por eso debe consultar con un abogado para determinar sus opciones de terminación. Gracias. 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 Gracias.